Haga la rueda señor, que la copia ha comenzado Haga la rueda señor, que la copia ha comenzado Junta de salir el sol, esta copia se ha acabado Junta de salir el sol, esta copia se ha acabado ¡Fuego! ¡Combia, campanera, baila de combia, campanera! ¡Combia, campanera, baila de combia, campanera! ¡Fuego! Haga la rueda señor, que la copia ha comenzado Haga la rueda señor, que la copia ha comenzado Junta de salir el sol, esta copia se ha acabado Junta de salir el sol, esta copia se ha acabado ¡Combia, campanera, baila de combia, campanera! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso!